¿Te acuerdas de la canción que te dije que te iba a hacer? De lo que pasó esa noche. Esta es pa' ti. Me activo con la bala mientras ella se hace calar. Llamo a los panas, hoy es hasta mañana y sabes que... Si me apunto yo no voy a fallar. Ella me tiene mal, la voy a conquistar. Dice, sexy movimiento, lo baila lento. De todo su cuerpo me siento hambriento. La dance, baby let's go. Por siempre, party, no chica. Que piénseme, que piénseme. Mediando de la cabeza a los pies, a los pies. Que eso, que eso, tú en la noche le daré, le daré. Muévete, muévete, chulita, mátame. Eh, eh, eh. Que piénseme, que piénseme. Que piénseme, que piénseme. Mediando de la cabeza a los pies. Eh, eh. Así que dime, bebé, que tú me hiciste a mí. Pasaron los días y por fin comprendí. Que no te hacía falta porque tú ya eras feliz. Y aquí estoy, muerto estoy. Muerto estoy, tanto que ni sepa a dónde voy. Pretty lady, you make me crazy. I wanna you, only you be my baby. Que bien se ve. Que bien se ve. Mediando de la cabeza a los pies. De eso, que besos, tú en la noche le daré. Muévete, muévete, chulita, mátame. Que bien se ve. Mediando de la cabeza a los pies. De eso, que besos, tú en la noche le daré. Muévete, muévete, chulita, mátame. Say, hey. Say, hey. Say, hey. Ella se acercó y rápido la besé. Say, hey. Avento Merelo. En el salvaje. Say, hey. Estudio 808. Camina. Sabe lo que pienso cuando me toca. Mi habitación, ella sin ropa. Buche a la roca, a la pelota. Oye, camarero, dale, ponle otra. El ritmo azota, cae en gotas todo el tiempo. No quiero ni saber lo que está sucediendo. Sigan bailando, sigan bebiendo. Mientras yo con ella me quito. Que bien se ve. Meñando de la cabeza a los pies. Que eso, que besos, tú en la noche le daré. Muévete, muévete, chulita, mátame. Que bien se ve. Meñando de la cabeza a los pies. Que eso, que besos, tú en la noche le daré. Muévete, muévete, chulita, mátame. Muévete, muévete, chulita, mátame. Gracias.